Es un apoyo muy valioso, verdaderamente, porque uno ve cómo los niños llegan estresados, asustados también por todo lo que han atravesado a lo largo del camino de Venezuela hacia el Perú. Y físicamente también vienen afectados, vienen con niveles altos de nutrición, una anemia severa. A los niños aquí les encanta lo que es el espacio, les gusta. Aquí llegan, se relajan, juegan, cantan, bailan, como que se olvidan un poco de lo que han venido pasando. Les ofrece un espacio seguro donde los niños vienen, juegan, están en un ambiente cuidado por una voluntaria, por una promotora de World Vision y les da la oportunidad de sentirse bien, jugar, salir alegre. Es muy necesario que hagan estos espacios para así poder ayudar a los niños con este trance que vienen caminando. Conocí este espacio a través de un señor que es peruano. Él los invitó a que los niños participaran porque son actividades recreativas, actividades didácticas que complementan la educación de los niños. Sí, a ellos les gusta mucho estar aquí porque ya comparten, pues ya tienen más comunicación con los otros niños de aquí y les gusta estar aquí también. Y bueno, gracias a Dios ahorita, bueno, yo los he traído al programa y sí, pintan, colorean, juegan, se recrean con otros niños. Los niños se han soltado más, pues, como que han hecho más amistad. La vida tiene que ser cuidada en todo momento. Y cuanto más en estos niños migrantes, que repito, pasan por situaciones que ningún niño tendría que atraer. Y los niños son expresión de esa ternura de Dios que tendríamos que aprender también nosotros a no perder la sencillez, la humildad que ellos tienen. Gracias. 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 Gracias.